A continuación, el señor Konstantin Stanislavski. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Konstantin Stanislavski. Nací en Moscú. El 17 de enero de 1863. Pero realmente no estoy aquí para hablar de mí, sino de mi método. Del método de preparación para el actor. Mi método se llama método de Stanislavski. Mi primer paso importante es la acción física. La acción física es el motor del personaje. En acción, en escena. Es lo que hace el personaje por alguna razón u otra. Es decir, es lo que hace el actor al interpretar su personaje. Porque un actor no actúa. Un actor interpreta. Un actor crea. Un actor siente. Mi segundo paso clave es la imaginación. Todo actor tiene que tener la imaginación. Porque sin imaginación no puede interpretar, no puede sentir, no puede trabajar su parte interna y reflejarla en el escenario. Para conectarse con ese espectador, su público. Luego de la acción física, la imaginación, viene el paso tres, la concentración. Todo actor tiene que concentrarse. En la escena o andas de escena. En lo que hace, tanto física como mentalmente. El siguiente paso es la unidad y el objetivo. La unidad y el objetivo es trabajar ese texto. El texto, su texto y hacer una partitura. El actor tiene que investigar del pasado al presente de ese personaje. De su historia, de su movimiento, de su mensaje. Eso lo va a llevar a un objetivo. Y un superobjetivo. Que es la prioridad. Que es el mensaje que va a transmitir en escena. Luego de la acción física. La imaginación, la concentración. El objetivo, superobjetivo. Viene el mágico sí. ¿Qué pasa si? Si hubiese sí. Esa es la pregunta que tiene que hacerse todo actor. Antes de interpretar. Porque el actor tiene que ser lógico. Tiene que tener credibilidad. Y seguridad en escena. Y otro paso muy importante es la relajación muscular. Tanto corporal como facial. Porque el actor transmite, refleja. Y la audiencia puede verlo. Puede sentirlo. Mi actor tiene que ser natural. Lógico, creíble. Y seguro lo que dice. Otro paso muy importante es la emoción. O el baúl de los recuerdos. La memoria emotiva. Aquello que el actor recuerda y trae de sus experiencias vividas. Y las trae o las lleva a puesta en escena. A su personaje. Pero con control. Controlando esas emociones. Ese sentir. Porque un actor, repito de nuevo, no actúa. Un actor interpreta al personaje. Un actor tiene dicción, tiene proyección, tiene visión, tiene tono en la voz. Espero que mis pasos les sirvan de algo. Y gracias por la invitación al programa. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Medas y de compañeros.